...sustancial edad, pero todos los aquí presentes nos presentamos como personas insubisas ante el poder corrupto, indóbitas ante las corporaciones empresariales, ante los bancos y las grandes compañías de seguro, que nos quieren imponer su plan de pensiones privado y también nos mostramos como luchadoras por nuestros derechos. La autonomía y la independencia de nuestro colectivo está garantizado si contamos con vuestro apoyo y con vuestra presencia. No obstante, necesitamos de algún recurso económico para sufragar gastos de cartelería y bancadas con las que elaboramos nuestras reinificaciones. Aquí, a mano derecha, tenemos compañeros que están esperando vuestra ayuda, vuestros donativos, porque esta plataforma es independiente y la hacemos independiente con la contribución económica de todas vosotras. Al mismo tiempo que os acercáis a dar ese donativo, os pedimos vuestros datos para incorporarlos a la base para futuras comunicaciones por correo electrónico, porque esta lucha va a ser permanente. ¡Nuestro voto es poder! ¡Nuestro voto es poder!